Esto es Quemando Brea, el movimiento la máquina trevina y nitro y gasolina. Esto es Puerto Rico. Mucho Ram 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 Ram. Máquina en Correa, máquina rabiosa. Mucho Ram 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 Ram. Somo sonrojan con el ruido. Métele cabillo, que el habla lo está pidiendo. Mucho Ram Ram. Y los Hegel We partiendo, chillando goma, haciendo Willy, terminando en Endo. Las hayas usas de pelusa y las fiebres se entiendo. Saliendo del boquete, cola podrillosa. Sistema de nitri, dando pelas apestosas. Esto es otra cosa, máquina poderosa. Quemando gasolina y la copa se destroza. Salimos sin limita los millajes. Burn out, par de Willy's y rodajes. Sáquenlo pa' el chilo, porada y la caguaza. Que esta noche no me tumba la casa. Aquí se corre todos los años, la fiebre es consistente. Mucha velocidad y mujer es bien caliente. Camas a Ducati, la plática y las cruces. La brea lo curramos con cualquiera que se cruce. Esto es Puerto Rico y hacia aquí lo hacemos. Quemando grea nos entretenemos. Ya adrenalina, mujeres finas. En las máquinas red y nitro hay gasolina. Esto es Puerto Rico y hacia aquí lo hacemos. Quemando grea nos entretenemos. Ya adrenalina, mujeres finas. En las máquinas red y nitro hay gasolina. Que bajen las X, que retráiganme en el rino. Que yo lo que quiero voy a chullar por el camino. Un boceteo full, somos adictos al ruido. Los míos tomen un guiércolarra y van bebiendo vino. Pasando por la costa, muy cerca de la playa. Dame 230 de costado de la Jaya. Nos gusta lo ilegal, velocidad, la adrenalina. Montado en las dos ruedas acompañado de nenas finas. Estamos a otro nivel. Mucho potro en la callosa. Demasiado de torque y las máquinas rabiosas. Al que se escandile le quitamos el brillo. Lo cogemos de saco y le pasamos un cepillo. En el 24-7 andamos quemando brea. Y así en mi isla lo hacemos, mucho turbo y sistemas. Aquí la adrenalina con fiebre se combina. Y eso nos fascina, nuestro estilo de vida. Esto es Puerto Rico y así aquí lo hacemos. Quemando brea, nos entretenemos. Mucha adrenalina, mujeres finas. En las máquinas red y nitro hay gasolina. Esto es Puerto Rico. Mucho ram, 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 ram. Aquí en Puerto Rico. Máquina rabiosa. Mucho ram, 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 ram. Máquina correa. Somos, somos adictos al ruido. Viejo, Zepi. Andamos con la matrícula completa. Yo va. Vepa Flow, Valvenvilla. Mi celebro lirical. Mister Keiko. Con Tito Rankin. TR Music. Godzilla Records. Andamos con los guiliadores Puerto Rico. Extreme Riders. Pa' la calle en el motora. Quemando la brea. ATV Puerto Rico. Somos la plaga. Ha, ha, ha.